¡Hey! ¡Rosastas en Agraviel Tejeno! ¡Yagusaiki, Nervaiki! ¡Kunaka, Primo y Barribusaiki! ¡Yachaya, Yohaya! ¡Chole, Uchaiki, Pichaita, Zuachikungi! ¡Saludos para mi comunidad de Altaloma! ¡Millones, Sayaka! ¡Ytoko y familia Cansecoma! ¡Especialmente para mi papá, Gerardo Canseco! ¡Y Ginellata, Mamá y Mandamiana Arando! ¡Aguardo, Chocos, Carpacho! ¡Pantene, Nito y Zuach, Pagüe! ¡Hacune, Tengo, Narpacho! ¡Pantene, Nito y Zuach, Pagüe! ¡Rosastas en Agraviel Tejeno! ¡Pantene, Nito y Zuach, Pagüe! ¡Pantene, Nito y Zuach! ¡Pantene, Nito y Zuach, Pagüe! 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 ¡Pantene, Nito y Zuach! ¡Pantene, Nito y Zuach, Pagüe! 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 ¡Pantene, Nito y Zuach! Cecilia Canabiric, con mucho cariño ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!